A jugar, me voy a meter a Battle Royale Ay no, no te rimé y ahora no me acuerdo como era para jugar Parece que le dolió un huevo Increíble hijo Bueno Voy a hacer un colchón Voy a hacer un colchón Sí, un colchón, sí, ya vengo No, 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 yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hello. Gracias. 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 Bye. Bye. Bye.